alumnas y alumnos del profesor EDC, bienvenidos a este muy especial 25 de diciembre, filosofando domingo 25 de diciembre, día después de navidad. Y bueno, el día de hoy quiero platicar sobre estos filos, pero no estos en particular, sino los externos y los internos, porque somos muy buenos para aprender, para criticar positiva y negativamente, desarrollamos habilidades de observación, de atención, para con nuestros filos, incluso desarrollamos la habilidad de poder interpretar el precio de algo. Ojo, una cosa es precio y otra cosa es el valor, pero desarrollamos diferentes cosas y de un hobby que sí, si bien es genial, es maravilloso, pero no es esencial en la vida. Y por otra parte, ¿hacemos lo mismo con la gente a nuestro alrededor? ¿Hemos aprendido a valorar a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestra familia? Porque lo que veo desgraciadamente es mucho de lo contrario. Y puedo asegurarles, puedo asegurarles que si viven lejos de sus padres, si tienen que salir de viaje por el trabajo, al regresar a casa, sea a casa de los padres, sea a sus propias casas, están los padres o la esposa haciendo todo lo posible por tener el lugar más agradable para que regresemos a casa y tengamos un espacio donde podamos disfrutar, donde podamos estar en paz, donde podamos estar tranquilos, donde podamos disfrutar de estar con nuestros padres o con nuestras parejas, nuestra esposa, nuestro marido, la novia, el novio, etc. Habrá quienes se aguanten de decir muchas cosas en ciertos momentos, que quizás le piensen un poquito más para poder hablar en otro momento, pero siempre hay alguien que está pensando en cómo mejorarnos la vida o el momento. Así es que hemos aprendido a apreciar, a valorar estos maravillosos artefactos, estos maravillosos filos, pero ¿hemos hecho lo mismo acaso con la gente que está a nuestro alrededor? ¿Hasta con la persona que va manejando delante de nosotros y sin que nosotros hayamos puesto la direccional, nos cede, nos permite el paso? ¿Nos damos cuenta, nos percatamos de eso? Últimamente he visto lo contrario. He visto a madres que se desviven, a padres que se desviven, por darle lo mejor a sus hijos en todos los sentidos, por arreglar la casa, aunque durante todo el año tengan problemas en la casa, que si la tubería, que si la electricidad, que si la jardinería, pero llega esta época, llega esta temporada y quién sabe cómo le hacen, pero mejoran sus casas de una manera u otra, para recibir a la hija, para recibir al hijo, ¿verdad? Para recibir a la familia del hijo. Y a veces, muchas veces, ni siquiera se percatan del esfuerzo de los padres, del esfuerzo de las esposas, del esfuerzo de la persona al lado. Y no se trata de que la otra persona esté buscando el que se le reconozca, sino simplemente un ¡Ay! Gracias mamá por tan rica cena. Gracias mamá porque está la cama atendida. Me toca tratar, me toca tener interacción con personas de diferentes edades, desde niños a jóvenes a adultos de diferentes edades. Y es triste, es muy triste ver estas situaciones cuando somos muy buenos para lo que nos interesa, ¿no? Aparentemente. Nos interesa conocer conocer de los materiales, quién lo hizo, la marca, de dónde es la marca, si hay demasiado hype o no detrás de un modelo. Nos interesamos por saber cómo están nuestras gentes, nuestras familias. nos interesamos en acompañarlos, en agradecer el esfuerzo que hacen todos los días o en algunos casos en estas épocas cuando vamos a casa. ¿Nos damos cuenta del esfuerzo que han hecho para recibirnos o lo damos es algo que damos por sentado? Actualmente, como en muchos otros años, vivimos guerras, vivimos situaciones climáticas. Qué maravilla poder disfrutar de estos lujos, ¿verdad? Aprender de estos lujos. Pero lo importante no está sobre la mesa, sino está dentro de nosotros. Y lo importante en aspectos materiales está sobre el techo que cubre nuestra cabeza, ¿verdad? Las paredes que nos aíslan del frío, un plato de comida caliente, la compañía que tenemos, eso es lo verdaderamente importante. Y sin embargo, ¿cuántas veces no se nos olvida? hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo a apreciar, a entender el mundo de los filos. Y es que el aprecio también se aprende. Así es que si no hemos aprendido a valorar a nuestra gente, aún estamos a tiempo. Así como hemos aprendido a apreciar un filo, a valorar los materiales con los que están hechos, a apreciar ciertas marcas por su compromiso, por su calidad. De la misma manera podemos aprender a valorar a lo que realmente debería de tener importancia en nuestra vida. Porque hay mucha gente que está viviendo explosiones, que en vez de estar esperando a Santa Claus, al Niño Dios, a los Reyes Magos, como quieran, están esperando el siguiente misil que les caiga sobre sus cabezas. Aterrados, tanta gente viviendo no sólo el frío, sino el hambre, cuando tantas personas desperdician sus alimentos. Sí, fui educado a la antigua vieja escuela y no lo cambio por nada. Y por un breve momento quise compartir algunas de las cosas que creo valen la pena, siguen siendo actuales y nos podrían llevar a otro tipo de sociedades. Aún podemos aprender y rectificar nuestros errores, aún podemos darnos cuenta de lo que tenemos y lo que no tenemos. aún podemos dar gracias y literal, darles las gracias a aquellos que nos han ayudado en el camino, a aquellos que se esfuerzan por nosotros para darnos un plato de comida caliente, para ser nuestro hogar uno. Esa es la palabra, para hacer del hogar un hogar. Siempre hay alguien alrededor que hace algo por nosotros, no lo olviden y es importante reconocerlo y dar las gracias. Feliz Navidad, mis mejores deseos para ustedes y todas sus familias que estén llenos de salud y de trabajo, porque lo demás está en nuestras manos. Profesor EDC, fuera.